pero yo le pondré fin hola crea artistas como están yo soy carlos de muchas soy el esposo de laura tagle y el día de hoy vamos a hacer un diseño inspirado a la película del planeta de los simios todos estos materiales que estoy usando los pueden checar en ivn voy a usar este el nuevo painting gel y ellos son proveedores pueden preguntarles dónde conseguirlos y cuánto cuesta yo no me dedico a las uñas no soy profesional pero yo pinto y hago escultura entonces pues todo esto me encanta y es la primera vez que intento usar el gel para pintar y la verdad es que es un producto que me gustó mucho porque si se maneja muy bien parece como si estuviera usando no sé tal vez un poco como la pintura acrílica es entre la pintura acrílica y el óleo porque como no seca pues me lo puedo manipular muy bien y hablando de pintura acrílica pues la pintura acrílica mientras la estamos aplicando va secando mucho más rápido bueno aquí estoy usando un pincel liner súper finito la base la hice con un pincel más ancho con las cerdas más anchas para poder abarcar más área y con este pincel vamos a dar muchísimo detalle por eso es que tiene que ser un pincel súper fino y vamos lo primero que tenemos que hacer es dar luz y sombra tenemos que ver el concepto si ven en la imagen que tengo aquí en la esquina arriba tenemos que ver como el concepto de todo y a ver dónde están las sombras las los claros y las sombras dónde están los puntos más oscuros y qué es lo que más resalta con luz ya teniendo esto lo voy a representar en la uña voy a ver dónde está el área negra dónde está el área blanca si lo viéramos en blanco y negro pero si lo fix si se fijan con con mucho detalle en la foto es una foto a color no es en blanco y negro entonces pareciera que sólo vamos a usar el blanco y el negro pero en realidad tiene tonos azulados tiene todos los tonos amarillentos e incluso tiene tonos rojos y verdes entonces es cuestión de ver las imágenes que queremos representar y ponerle mucha atención y observar y observar y tener mucha paciencia para hacer todos los detallitos ahora aquí lo que estoy haciendo es con el delineador haciendo los detalles de del párpado donde va rojo lo tiene en el seño tiene como pintada una línea roja también la vamos a representar y en la pupila pues entre más detalles tengas y te fijas y hay que aumentar la la imagen para darle zoom y ver cada cada detallito de brillo de oscuridad entonces entre más detalle le demos más real nos va a quedar nuestro nuestra representación ahorita lo que estoy haciendo es una técnica de puntillismo para poder dar todos los detalles como son es una pieza tan chiquita tenemos que ser miniatura entonces lo más adecuado es dar puntito por puntito aunque es más tardado entre más detalle como ya les dije pues nos va a dar más realismo nuestro diseño ya que tengo ya la representación de los puntitos los puntitos nos van a darle a la idea de que son arrugas y que son este imperfecciones de la piel aquí vamos lo que estoy haciendo es dar también ella con el pincel más ancho voy a dar luces y sombras del fondo porque si se fija en el fondo en la imagen de arriba el fondo es un fondo desenfocado entonces ahí no necesitamos tener tanto detalle como en el rostro que está más cerca de nosotros el fondo está lejos y por eso se ve desenfocado aquí estoy dando unos toquecitos de luz porque si se fijan en la frente hay una zona de mucha luz en la nariz hay una sola de mucha luz en el pómulo no más se le ve uno en el pómulo hay una zona de también de mucha luz y lo que está todo rodeando el ojo hay mucha oscuridad hay mucha sombra también en lo que está arrugando la nariz arriba de las fosas también hay oscuridad las fosas en sí también hay mucha oscuridad todo eso sí lo vamos a representar con un color muy oscuro cada capa que yo doy la curo la curo con él con la lámpara de v para que no se mueva el gel cuando ya me convence cada capa que doy le doy una curadita como de unos 10 15 segundos depende de la intensidad de tu lámpara y entonces ya me queda fijo y continuó con la siguiente capa y así consecutivamente voy a dar una capa curo capa curo capa curo así hasta llegar al final bueno entre más avanzamos ya tengo mis zonas de luz y de sombra entre más avanzamos más detalle voy dando cada vez le voy dando más detalle más más puntitos más rayitas prácticamente estoy haciendo pelito por pelito aquí en la cámara no se alcanza a apreciar tanta definición tanto detalle de hecho como la uña es curva y nuestra representación arriba es una imagen plana esa curva que nos da nos distorsiona la imagen pero ya viéndola en vivo cambia muchísimo también depende de donde lo gires es como se va a ver nuestra imagen bueno y así queda al final y espero que les haya gustado laura tagle